Luego de que la comunidad le propinara una golpiza por herir a un repartidor de productos tienda a tienda en medio de un atraco en el barrio Villa Miriam de Valledupar, un presunto ladrón fue capturado por la policía y tras verificar su identidad y antecedentes, se percató que era buscado por el homicidio de Hipatía Saurit Galvis ocurrido el 23 de diciembre de 2018 en el mismo sector donde fue detenido el pasado jueves. Las autoridades identificaron al sujeto como Luis Ángel de Armas Barrera, quien al parecer participó en el crimen de la mujer que se desempeñaba como planillera de la terminal de transportes de Valledupar. Según la investigación, habría sido asesinada para despojarla de sus pertenencias. De armas, tenía una orden de captura vigente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado y hurto calificado agravado por los hechos donde perdió la vida Hipatía Saurit Galvis. La víctima fue asesinada cuando llegaba a una tienda a alquilar una lavadora cuando fue interceptada por dos delincuentes para robarle una mochila. Al oponerse, la mujer fue baleada por uno de los atracadores. La medida se hizo efectiva y este sujeto ahora deberá responder ante la justicia por el crimen de Saurit Galvis, además por hurto y porte ilegal de armas. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.